¡Aplausos! 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 ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ya, tranquila, doña Rita. No te preocupes, no se preocupes. Tranquila, tranquila, mamá. O sea, también está bien. Sí, está bien. Pero tranquilícense. Que a mi niña le haya pasado algo. Mamacita, tranquila. ¿Vieron cómo la robaron? Sí. ¿Alguien? Pero eso no se va a quedar así, se los aseguro. ¡Iron, no hay nada que hacer, hombre! No, al vero es que me da rabia. ¡Iron! O para tener esos jurados aquí y pegarles un susto. Hombre, al menos quedó entre las dos finalistas. ¿Por qué? Lo importante es que no le pasó nada a la niña. Pobrecita, ¿cómo se debe estar así? No, 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 no. Bueno, bueno, ¿alguien quiere más gaseosa? Sí. Sabrán cuatro perros calientes. A mí me trae un perro que a mí me gusta dar emociones fuertes. ¿Qué? No sé, no sé, no sé. ¿Estás segura que no se hiciste? Sí, yo la vi, yo la vi. Ya, Catalina, tranquila, que ya vendrán otras oportunidades. ¿Usted no se da cuenta que me robaron la corona? Eso es lo de menos, Catalina. ¿Qué tal que Marcial haya matado a alguien? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Ahora qué es lo que pasa? Está llorando porque le robaron la corona. A ver, señorita. Por favor, retírese ahí. Dame permiso. Mi amor, tranquila. Tranquila, mamacita. Llore. Llore, tranquila. Llore, que esto no se queda sin basta. Llore lo que sea. Por infacio, para tus están cuartos desgraciados. Llore, mi amor. Don Marcial. Don Marcial. Tenemos que salir pronto. La policía viene en camino. Ay, por favor, maiza. Tenemos que irnos de aquí. Toma, toma. Cualquier cosa, si preguntan la pistola, escúchame. Marcial. Yo no he empacado nada. Catarica, por favor, yo te regalo todo de nuevo, por favor. Pero larguémonos de aquí. Ay, no. En mis 10 millones. 10 millones, Catarica. Es impresionable 10 millones que se los regalo, mi amor. Pero larguémonos que me va a agarrar la portafilla. Ay, no. Ay, no. No hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena. No hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso. Amiga, tu belleza está en mi niña, en mi cabeza y no en ella. Si ya fuiste mía, recuerda que todo esto es una mentira. No te he visto ni conocida. Ya no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena. Porquerías, a Marcial Barrera nadie lo roba, se van a dar cuenta de quién soy yo. Marcial, pero, ¿sí me va a dar mis 10 millones? Catarica, si me sigues preguntando, no te los doy. ¡Muevasse, hombre! ¡Muy la paz! No sabe que me está buscando la policía. ¿Eso es porque se puso a matar a este señor? Por falta, no es... ¡El corona! ¡No, el corona! Bueno. Mi Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero el segundo puesto me parece muy bueno, mi amor. Antes fue muy bueno. No me malinterprete, pero... Las respuestas que dio Catalina... Sí. Sí, es cierto. Las respuestas estuvieron malas. Y me imagino que ya está más tranquila. Qué pecado con mi hija, pero... Sí. Yo realmente no sé qué hubiera pasado si Catalina hubiera quedado de reina. Nada, mi amor. Todo seguiría igual. Ni cuando se muere un rey, ni cuando nace un dios, el tiempo y la tierra se detienen. Hasta luego, ma. ¿A dónde va, mi amor? Por ahí, a hacer unas vueltas. ¿A dónde? Ay, mamacita, por ahí. No haga tantas preguntas y disfrute su matrimonio. Chao, papá. Bairon. Bairon. Este muchacho hasta se vacía la bendición ahora. Ay, Dios mío. Cada vez que sale en pie esa Jesucristo a padecer. Venga. Bairon. Ay, Cristina, por favor. ¿A usted por qué le ha por aparecerse a estas horas de la noche, ah? Es que tengo que hablar con usted. A ver, ¿qué le pasó? Que mis papás me están molestando y me dicen que tengo que llevar al papá de mi hijo a la casa. No, 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 no. Bueno, ¿pero qué? ¿Tiene que ser esta noche o qué? No, puede ser mañana. Vea, entonces, ¿sabe qué, Cristina? Yo tengo que salir a hacer un trabajo fuera de la ciudad, ¿sí? Y cuando regrese nos vemos. Mejor dicho, dígale a sus papás que yo regreso y voy a la casa. Bueno, pero ¿cuánto se demora? Pues no sé, ¿qué? Máximo una semana o antes yo estuve acá. Está bien. ¿Y qué? Me imagino que sus papás ya saben que yo soy el hermano de la virreina, ¿o no? Pues, ahora cuando estábamos viendo el reinado pensé en decirles, pero la verdad me arrepentí. Ay, ay, ay. ¿Quién es mis amigos? ¿Qué? Bien, muchachos, les presento a Cristina. Hola. Hola. ¿Qué, Byron? ¿Listo o qué? Sí, muchachos, listo, pero necesito que me hagan un favor, ¿sí? Vea, si a mí me llega a pasar algo, necesito que hablen con ella. Ah, no, sí, no, tranquilo, tranquilo, que usted ya nos contó, más bien camine, que no le va a pasar. Nada, hágale. Tranquilo, parcero. ¿Ustedes acaso qué es lo que van a hacer? No, nada, Cristina, usted sabe que esas motos son muy peligrosas. Pero nada, tranquila.